¿Quieres enfrentar a Jayce? Gracias. Esto es muy injugable, tú. ¿Cuánto confías en que de una Q le robe el azul al Kato? ¿No me vas a ver cuál entonces o qué? Estabas de ser picuchillos de primeras, ¿no? Pues a ver si me poleas, ¿no? Yo creo que le robo la Q, le robo el... Porto de Emeraldes, no, tío, que lo cobré. No, 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 no. La RRB, es impresión, ¿eh? Nadie te está mirando. Ah, es miteado. Bastante, dale. Tendría que haberme pulsado algo. He pinchado la W y pega más, tío. No, pero, Astroler, que flipas, es la RRB, lo estamos haciendo de vida. Es su render. Me he pinchado la W pega más que la Q. No, no, no. Y encima has perdido minions. No, no, encima. Ah, si fuera chido. Si fuera, Noru. Si fuera. Esto es su render. Bailando esta bachata. Es sorprender Es sorprender Entro en el game Nice Es free win chicos Sorprender a 20 Bueno la pito decía Revenge Bueno en el punto de diamantes esto es lo que no podéis hacer para subirlo Fua tío Estoy rayadísimo eh Yo esta partida soy un minion Vaya troleada he pegado tío Me cago en mis muertos tío Tengo una cosa aún así Aún en esta situación yo voy a cargar este game Yo respeto tu punto de vista Y admiro tu Aplicación por ganar la partida Pero no te voy a decir nada más de ahí Me cago en la partida Porque es muy brutal Me fire Tiene la partida Es que si subís el mismo nivel, tío, ya digas que sea nivel 4 Te viene el Jace, eh, puedes tener cuidado, puedes irte, puedes irte Nalu, porque me va fatal ir, si me espera me muero Vale Yo he perdido más de un tiempo ahí. La Vigar está buen tradeando el game, eh. El Vigar conforme ha venido de base se tiene que ir otra vez. Vale. Yo estoy chilling ahora. ¿Quieres si me ha dado el cactus? No, no. Yo voy a madir un poquito. El Panteón te va a pegarle a R por la espalda, ¿vale? Y a 5-6. ¿Te has robado el Grom? Estoy yendo el Panteón, estoy yendo el Panteón. Fuerza. Me he robado el Grom. Fuerza. 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 Me he robado el Grom. Fuerza. Si. Tío, el puto face rush de mierda, tío. Pero como de tonto tienes que ser, tío, para que estoy pingando free trade y el tío se muere en bot. Es el siguiente nivel de ser tonto, tío, jugando al videojuego. Tío, me traje, tío. Entra. Estoy jodido, estoy bien jodido. No, el panteón ha llegado, tío. No, me jodido. Echaos del carthus y... Estoy bien jodido. A ver si me intenta deviar y lo playeo. Pero lo más probable es que me vaya a la mierda. ¿Daru, vuelves esto? Ayuda. No tengo ni bot hasta ahora, porque tengo la runa. Estoy full skill. Se puede pegarme a R, pero... No tengo que ir a base, no te puedo ayudar. Sí, sí, sí. ¿Te puedo tirar una cruz de...? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quieres matar a Río Ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si me ve que se lleva la puta torre, tío Un nivel para arriba, ranitas ¿Pasa a dónde, verdad? Sí Le puedo intentar cortar el back Lo tienes que atropellar ¿Naru? ¿Naru? Le voy a entrar por detrás de la torre, ¿vale? Le voy a entrar por detrás de la torre, ¿vale? ¿Por qué por detrás? Digo, Naru, ¿qué te estás haciendo, tío? A ver, si el tío no es tonto, se irá bajo torres a recalear. Yo creo que está a la persona que quisiera Entonces yo le voy por detrás y le diría, ¿entiendes? ¿Me puede venir el Kartus? No, no. El Kartus está recalando un botón. Necesito pushar ese, tío. Necesito pushar ese, tío. El tío de Pantheon en medio. ¿Me ha tirado? Me vuelvo con TP y ya tengo la línea ganada. He hecho el comeback. Tío, como un Kartus hace una doble kill, tío, contra un Xerath AS, tío. En plan, ¿en qué videojuego? Toma, ¿shadon por ver, Arxito? Nada, tenemos una setup increíble. ¿De la auto-skill que les hacemos? ¿Cómo tal el kartus? Alguien me lo puede decir, eh. Estamos en Esmeralda ¿Por qué? No, no. No, no, no. No, no. Eso es lo que pasa. No, no. Vale, me quiero comprarla aunque sea la pequeña de la capa solar, las Tavis y ya está. Se me ha ido todo bien, bien, ay, 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 como tal que sea Waves el hijo puta. El Keras casi me acaba de matar tú, Keras. Ya voy a los 6 minions. El Keras casi me acaba de matar tú, Keras casi me acaba de matar tú. Ups, Ups, sabía que me lo había comido y ya me estaba yendo para atrás. Ups, 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 chicas, ay, ay, ay. A ver, puedo venir. No puedo creer que el Veigar no haya querido más. Haces una triple aquí. Voy a pegarle un pepazo a esto. Venga rojo, a ver si me juro. No puedo creer que el Angel lo que hace es hacer los dragones al minuto 18. Vamos a ver el Heraldo que así me lo como. Rush, Rush, Rush. Rush, Heraldo, Rush, 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 Rush. Rush, 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 Rush Oh, yes, baby ¿Dónde están? ¿Me pueden venir? Me venían a estar bot sites Le saco dos levels Al Jage, gente, tío Se me valora ¿Necesito ayuda? ¿No, Arru, vienes? No, I'm fine Ya, pero eres un Ecarim, tú corres Ahí estoy Que si no se puede tirar la W, tío Si fuese útil cuando sea de... Cuando sea tanque No, 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 no No saqué your boy Pong Esto no, no tiene flash Si lo he quedado no puso, mierda No, 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 no Casi, revencé, casi Vamos para una Ay, que poco se me valora Ay, 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 ay Que poco se me valora Chicos Ya, pero me van a robar Qué poco se me valora Chicos Me acabo de hacer la play aquí Me calmo al jungla Regalo varón al equipo Y se me flamea Que no me he guardado La elfe, sí Juego una línea Injugable, tío Con tres minions No tengo TP Bueno, es que ya chiquito esto Hola ¿Qué tal? No se valora Este choga Chicos Rompe games, tío Estoy haciendo 2Q con XP Chicos El XP que de Orihuela El kaktus es aquí El kaktus Kaktus Te vas a mí ¿Has tirado TP el Jist detrás? Hostia, me tienen ganas Vamos al Drone Vamos, zone Hazte, hazte Hazte un Gromp Hazte un Gromp Hazte un Gromp Cuando despaune el zone Hazte un Gromp Me está llegando el WoW Pero hay pena Para pelear Es mi vida Es otro leante Este, es otro leano Sí, sí Es un control Sí, la siguiente Ahora ya está Ya son, gracias Hostia, la fecha Mal agua a mí Cuidado, chat Que os da Hay una wave ahí Grande Muy quick Cuidado, chat ¿Estáis todos bien? Alguien de vosotros Le ha dado por cojones Mira el Kaktus Quiero morir Uy, el Kaktus Uy, hay Kaktus Pesa full No se va a provocar el back No se va a recalear No como, Naru Naru Por los viejos tiempos Me cago en la puta madre Que te parió, tío Te lo he dicho antes Que si quieres Me la puedes comer Voy a hacer running down, tío Ya estoy harto Eh, el Thresh está muerto Voy a quitarse más de ahí Tengo que quitar, ¿no? Voy a quitar, por nuestra amistad Ahí que es, ¿eh? Deh Deh Puto chocas cascada, tío Lo que cuesta de matar Tengo que tanquear Me empiezo con este ¿Naru, Naru, Naru? Tengo que tanquear Me he cargado al Jace Me he cargado al Jace No puedo hacer más Vale, buena Dónde estoy Dónde estoy Dónde está Me voy a matar a con la R Voy a intentarme curar Cúrame Ah, mira, déjame los minions, déjame los minions ¡Déjame los minions, gilipollas! Joder, en el infierno Joder Joder ¿Qué es la caixa? Yo te he peleado No me piro No te pego nada A ver, sí que me pego La cosa es que tengo infinita vida Ay Creo que las primeras cuatro veces que mataré cartos en una pasión de playfus Fueron suficientes para que él llegase a la conclusión de que eso no lo podía hacer esta partida Ay, es que a los cartos les gusta mucho ganar oro, tío ¿No crees que es momento de llegar a la conclusión de que no puedes hacer playfus? Chicos ¡Naru! He recuperado el 50% de win ratio ¡Vamos! 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 ¡Gracias!